El Conferencista Asperger 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 Como Era De Esperarse El Se Lo Toma Como Broma Y Nah 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 Psss Pero Que Buen Trabajo Luego De Una Incomoda Clase De Química Por Parte De Guru Tenemos Una Conversación Semitóxica Entre Sangu Y Namu Quien De Mala Gana Lo Acepta Como El Tutor De Guru Pero Le Advierte Que Trate Bien A Su Sobrino Porque Lo Tendrá Bien Vigilado Mientras Que Su Puerte El Solamente La Ve Como Una Peste Mientras Tanto Guru Quien Aún Se Lleva Arreglando Los Billetes Estaba Recordando Una De Las Lecciones Más Importantes De Su Padre Que Los Muertos Aún Pueden Hablar A Través De Los Recuerdos Que Dejan En Vida Luego De Un Breve Análisis Por Alguna Extraña Razón Guru Va Al Banco Al Que La Ancianita Solía Ir Buena Introducción A Sangu Un Personaje Que A Primera Vista Desprecias Por Su Actitud Egocéntrica Y Todas Las Estupideces Que Va Haciendo Sin Embargo Como Cualquier Protagonista Con Estas Cualidades Poco A Poco Veremos Su Crecimiento Como Persona Y Que Fue Lo Que En Verdad Lo Motivó A Tomar Esa Postura Inicial Con Respecto A Guru Vemos A Un Personaje Persistente Dispuesto A Mantener Con Vida El Legado De Su Padre Siguiendo Sus Pasos Incluso Cuando Otras Personas No Quieren Hacérselo Nada Fácil Con Namu Tenemos A Un Personaje De Soporte Que Busca Hacer Que Todas Las Cosas Salgan Bien Por El Cariño Que Le Tiene A Guru Además De Que Su Carácter Y Me Atrevería A Decir Herencia De Su Madre También La Presenta Como El Alivio Cómico De La Historia Yun Chang Vendría Siendo La Autoridad Que Busca Respetar La Memoria De Su Amigo Jonggu También Me Pareció Interesante Ver Como Sangu Y Guru Iniciaban Su Jornada Laboral Juntos Demostrando Que Esto No Es Amistad A Primera Vista Sino Dos Personajes Que Claramente No Se Llevan Nada Bien Pero Tienen Que Aprender A Trabajar Juntos Y Veremos Poco A Poco Cómo Eso Cambia Sus Vidas Para Siempre Y Bueno, Hasta Aquí Lo Dejo Espero Que Les Haya Gustado De Ser Así Dejen Un Like Compartan Suscríbanse Yo Me Despido Diciendo Vivan Y Disfruten El Autismo Y Nos Veremos En La Siguiente Parte